Mira mami, mira mami que ando contigo, ando contigo, yeah Lo que pida, porque todo es de ella, que bella esa muñeca, esa tipa que todo el mundo respeta Necesita, todas sus riquezas, y volar avionetas, un millón en la fiesta, yeah, yeah A veces quiero escaparme, la vida es todo un desastre, mira que no quiero ir con ella Ella no me trata como estrella, no tengo bien vacía la botella, te olvido yo mi vida, mi manera Solamente quiere todas mis monedas, no me impida, no lo venía Mira mami, yo te llevo donde quieras, volar a otro planeta, el diablo me respeta El envidioso a mí me infecta, yo tengo mis conectas, y tengo mis muñecas Que lindo está la fiesta, mi vida directa A veces quiero escaparme, la vida es todo un desastre, mira que no quiero ir con ella Ella no me trata como estrella, no tengo bien vacía la botella, te olvido yo mi vida, mi manera Solamente quiere todas mis monedas, no me impida, todo es de ella Quiere, quiere mis riquezas, porque siempre ando de fiesta, con barras viejas y botellas No me importa lo que sea, el dinero en mi alberca, que a mi gente me respeta La neta, la neta, mi vida completa, la neta, la neta A veces quiero escaparme, la vida es todo un desastre, mira que no quiero ir con ella Ella no me trata como estrella, no tengo bien vacía la botella, no tengo bien vacía la botella A mi manera Si la mente quiere todas mis monedas, no me impida, todo es de ella Es que quiero escaparme, la vida es todo un desastre, mira que no quiero ir con ella Ella no me trata como estrella, no tengo bien vacía la botella, no tengo bien vacía la botella A mi manera Si la mente quiere todas mis monedas, no me impida, todo es de ella A mi manera